Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy traigo aldeas, bien, me encanta, sé que os encanta, sé que estáis esperando una vez por semana que os traiga aldeas y además hoy lo traigo completito, todo, 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 desde 8 para arriba, hasta los medios, así que sin más, y hay muchísimo material, así que vamos a empezar cuanto antes. Lo primero, y eso sí que deciroslo, por favor, seguidme en redes sociales, si os gusta el contenido, darle a likes y compartir con vosotros, vuestros compañeros. No me voy a extender más, que luego me decís que soy muy pesado con el spam, lógicamente aquí me voy a spamear, hijos míos. Tendré que spamearme yo, si no me spameáis vosotros, spamearme, spamearme, ahí está, spamearme. En fin, no digo nada más, que luego me trago. Ayuntamiento 8, empezamos para THs 8 y ahí tenéis un TH 8 de subida de trufas. Ahí lo veis, ya sabéis que para subir trufas lo mejor es ayuntamiento en el centro junto con castillos, ahí veis los teslas y antiaéreos bien centraditos para que no estén al alcance. Es muy simétrica la aldea y lo único que puede, bueno, cuando son simétricas es que pueden hacer, y tienen el espacio de fuera del ayuntamiento tan abierto para que roten las tropas. Así que, en principio, si se atacan con pecas, si se atacan con golen o más, pues deberían rotar las puerquitas también, aunque bien es cierto que pueden entrar. No es un antipuercas ni mucho menos, y bueno, pues nada, los dragones, pues según les den, ya sabéis. Así que ahí tenéis el primer ejemplo que es un TH 8, así que más, seguimos, seguimos en THs 8. Y ahora paso para guerra, guerra de TH 8, anti 3, no sé, yo creo que hemos hablado siempre, siempre, siempre de que al final la función de un TH 8 de guerra es, pues defender algún ataquito, si puede ser, es decir, que plenearse va a terminar siendo pleneado, pero si puede quitarle ataques al contrario, mucho mejor. Antes de nada, quiero darle las gracias a Patroclo, a el Clan Walking y a Hispano, una vez más, por darme y suministrarme una semana más. Todas las aldeas que estáis viendo aquí, ¿vale? Gente que está muy, muy siempre metida en este tipo de... Tienen una biblioteca bastante amplia y me van pasando las cuentas y me van pasando fotos para que las podamos utilizar. Hemos acabado con los 8, hoy os traía 2, ahora vamos directamente a por los 8 y medio, que también os traigo 1. Bueno, y esta semana os traigo este TH 8 y medio en forma de cruz, centradito el ayuntamiento para subida. Bueno, se parece muchísimo al de la semana pasada, ¿eh? Habría que ver realmente, pues bueno, qué tal funcionó, decirme algo, si alguien probó el 8 y medio. Y bueno, pues nada, ahí lo veis, centradito el ayuntamiento y bueno, pues ahí está. TH 8 y medio para subida de copas. Empezamos con los 9, venga, pues ayuntamiento 9 de guerra. El primero que os traigo y que os propongo es este de aquí. Fijaros que la reina está muy alejada del castillo, es algo que se empieza a usar mucho en TH 9. ¿Por qué? Porque al final realmente sabemos que lo más importante que uno se tiene que quitar es la reina, el castillo y una ballesta. Con lo cual realmente hay que intentar separarlo bastante bien unas de otras. Así que veis que las ballestas están muy separadas la una de la otra. De hecho no veo la una, veo una y no veo la otra. Al lado del ayuntamiento hay una y la otra alguien la ve. Ah, vale, delante del castillo, están juntitas. Pero bueno, el castillo y la reina, eso sí, están muy separados para intentar evitar esto. ¿Qué más recomendación para evitar unos flies grandes? Pues realmente tener las ballestas tierra-aire. Os traigo un ejemplo más de ayuntamiento para guerra y es este de aquí. En este caso veis que la reina está en este habitáculo de aquí y está centrado el castillo. Bueno, ahí tenéis la aldea de Aquiles. Espero que no es la que esté usando habitualmente. Me la ha pasado el clan Welkin, yo no he robado ninguna aldea. Con lo cual realmente han sido ellos mismos los que me las han facilitado. Lo cual agradezco enormemente. Y les estoy muy, muy, muy agradecidos. Así que, bueno, de momento hemos hecho los 8, 8,5 y 9. Y aquí viene la primera novedad. Me la habíais pedido, me la habíais pedido mucho, mucho, mucho. Luis, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Y os traigo un par de ellos, ¿vale? Prometo traeros más. Así que espero que los uséis y que me digáis que qué tal os ha ido. Así que sin más, voy a empezar a ponerlos. Venga, aquí está el primer TH, 9,5 que os traigo es este de aquí, ¿vale? Regalamos el TH, lógicamente, que está muy fuera. Y bueno, pues igual, reina alejado del castillo. Este tiene ya las tres ballestas. 1, 2, y bueno, al final realmente vosotros cuando hagáis el 9,5 veréis a ver qué edificios tenéis y qué no tenéis. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Para que le podáis echar una fotito y juntarlo o hacerlo o tratarlo como queráis. Siguiente ejemplo, 9,5. Aquí está otro ejemplo de 9,5. Vale, muy... Bueno, a este le hicieron un 100%, pero bueno, lógicamente he visto y me han comentado el por qué le hicieron un 100%, ¿vale? Y los 9,5 realmente sufren bastante contra los ayuntamientos 10, contra los ayuntamientos 11, pero al final realmente otro ayuntamiento que tiene, o que su misión principal es agotar al rival de sus ataques de TH9, ¿vale? Realmente tienen que intentar por todos los medios que no sean pleneados, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí están, dos TH9,5 como novedad que os traía esta semana, ¿vale? Y vamos a por los TH10 que también traigo, me quedan los 10 y los 11. No traigo más. Ahora sí que no me pidáis 9,11 ni 7,3, por favor, chicos, que me traéis loco con los ayuntamientos, ¿vale? Así que nada, ayuntamientos 10, ejemplos. Vamos a ver, porque en ayuntamientos 10, al igual que 11, empiezan, este me lo ha pasado como subida de copas, ¿vale? Veis que al final realmente pues está muy aislado del centro, las infernos, los teslas y el ayuntamiento. Y es que el ayuntamiento 10, desde la última actualización, está empezando a funcionar esto para subida, pero también para guerra. Ahora, luego lo veremos en el ayuntamiento 11, donde yo propongo realmente ya empezar con aldeas anti-2 en guerra, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que valdría, yo lo pondría tranquilamente para guerra, ¿vale? Al final, si os entra un TH11, os va a plenear sí o sí. Si os entra un TH9, pues va a hacer el ridículo sí o sí. Y si os entra un TH10, tenéis que aguantar las dos estrellitas o incluso una estrellita. Con lo cual, realmente, yo creo que lo podéis utilizar perfectamente para guerra. Este no tanto, este yo no lo utilizaría tanto porque está muy compacto. Yo lo utilizaría solo para subida. Está súper probado, este modelo hace girar mucho al tener las L's como los Tetris. Es decir, es compleja porque puede hacerte girar a las tropas, ¿vale? Lo hemos visto mucho, seguro que hemos visto una parecida ya en el canal. Intento no repetirme, pero bien es cierto que los diseños a veces se parecen muchos los unos a los otros. ¿Y por qué? Pues porque al final realmente funciona. Y este TH, por ejemplo, 10, también existe para TH11 algo parecido, ¿vale? O sea que realmente está funcionando o ha funcionado muy bien en subida de copas. Vale, así que, oye, de momento, ¿qué os parecen las propuestas? Bien, interesantes, ¿no? Habrá que probarlas y habrá que ver qué tal funcionan. Bueno, pues nos quedan los TH11. Y los TH11 voy a empezar por una base anti-3 que, bueno, pues que se ve mucho. Aunque yo ahora mismo, repito, no soy de los que opinan que sea bueno poner una base anti-3, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es posible que regales un gran porcentaje. El ayuntamiento lo está regalando y seguramente se te vayan a ir por encima del 60% si el tío es un poquito avispado, ¿vale? Porque al final realmente un ayuntamiento anti-3 está para aguantar una tercera estrella, aunque se vaya alto de porcentaje. Pero el problema es que ahora mismo, tal y como está la vida, pues las tres estrellas se sacan muy complicadas. Con lo cual yo prefiero poner un anti-2 en guerra. ¿Y cuál es la propuesta de anti-2? Pues ahora mismo mi propuesta para anti-2 es esta de aquí, ¿vale? Una aldea bastante interesante. También veis que la particularidad siempre es que está muy centrado todo, el castillo y todo. ¿Y por qué es esto? Pues para intentar por todos los medios el hacer que las tropas giren, que los boleros giren y más, 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 ¿vale? Con lo cual realmente esta es mi propuesta de TH11 para guerra y para subida de trufas. Y ya está, no traigo más, está, yo creo que hoy esta semana me he portado, ¿eh? TH 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, 10, 11, madre mía, 12 aldeas, 2, 4, 6, 8, 10, 12 aldeas que os he traído aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 aldeas que había solo un 8 y medio. Y nada, y poco a poco pues seguiremos haciendo más, es decir, os voy a traer más la semana que viene. Así que sin más chicos, me voy a ir despidiendo, darle a like si os ha gustado, compartir con todos los miembros del clan, probarlas y me decís cuáles son los resultados, seguirme en redes sociales. Chicos, vamos a hacer esto grande, decírselo a todo el clan, que me sigan, que lo vean, que vean los vídeos y si les gusta que se suscriban. Así que sin más, me despido, ¡adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós!